bienvenido familia cósmica los saluda ishtar freya y estamos en esta emisión de la segunda quincena de febrero de los horóscopos vamos a empezar contigo mi querido aries preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena yo aquí veo que hay que darle tiempo al tiempo para dejar que las cosas se acomoden seguramente está iniciando una nueva relación están aprendiéndose a conocer disfruta ese proceso si estás en una relación ya si ya tienes una pareja entonces también hay que darse el tiempo para adaptarse para ver cómo fluyen juntos qué cosas pueden alcanzar que metas no y ser muy realistas con en tu vida laboral bueno muchos nuevos proyectos o muchas cosas nuevas que están llegando pero que no te terminas de decidir por una es muy importante que empieces a decidir cuál es aquel proyecto que vibra más contigo cuando no sabemos cuál es el que vibra entonces tomamos una pausa prendemos una velita y le pedimos al universo que nos dé una guía en tu salud todos los temas sexuales hay que cuidarlos no podemos nada más descuidar nuestra vida ni tampoco hacer caso omiso de ir al ginecólogo o al especialista vamos ahora a preguntar cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena la diosa lashmi te augura abundancia prosperidad entonces seguramente vas a estar muy popular en esta quincena va a haber mucha gente interesada en ti y tú te vas a sentir con mucha suerte con mucha abundancia con mucha buen feeling con los demás así que disfrutarlo muchísimo porque veo que viene una nueva pareja o que se afianza algo reciente en tu vida laboral hay que hacerle caso a la voz de la experiencia si tienes que pedirle un consejo a alguien que lleva mucho más tiempo trabajando en la misma área que tú hazlo la humildad te va a abrir las puertas del éxito en tu salud te siento muy tranquilo muy bien has dejado de fumar has dejado con la dieta a lo mejor la cambiaste estás haciendo algo diferente y yo te veo muy muy bien vamos ahora con géminis preguntando cómo te va en tu vida amorosa esta quincena y bueno la madre naturaleza en este caso de meter que es la diosa que te está hablando te dice que tenemos que cuidar a los demás sale este instinto de tu ser de cuidar y de proteger a aquellos que amas si estás en pareja de cuidar y de proteger a tu familia y a tu a tu esposo o a tu esposa de algo o de alguien y si estás soltero de proteger como todo tu entorno tu entorno y tu corazón también tienes ganas de seguir protegiendo este corazón para no ser vulnerado entonces bueno vibra en la sintonía de la madre tierra y sobre todo deja que germine dentro de ti la semillita del amor en tu vida laboral te siento mucho más estable creciendo y sobre todo germinando proyectos quiere decir que hay otras cosas o proyectos que en el pasado hiciste pero que no habían tenido respuesta o que no habían fluido bien y ahorita empiezan a regresar de maneras muy prósperas en tu salud tus dolores de cabeza tienen un origen y este origen puede ser de manera emocional siento que cuando te vas a dormir están llegando muchas muchas ideas a tu cabeza y no le estás dando descanso a tu mente entonces medita un poquito todos los días vamos ahora con cáncer preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y bueno es el momento de mirar hacia las nuevas expectativas que tenemos de nosotros y de nuestras parejas entonces qué estás buscando tú en tu pareja están de verdad haciendo un buen equipo y si tú estás soltero que estás dispuesto a dar para hacer equipo con tu pareja o sea si estás dispuesto todavía ahora a acceder o no y tienes que poner en la mesa qué cosas quieres manejar o qué cosas quieres negociar ok en tu vida laboral te veo con mucho trabajo y sobre todo con nuevos proyectos o nuevos clientes o una carga laboral más grande tú puedes con esto y con mucho más relájate disfruta que viene mucho éxito para ti en tu salud hay que cuidarnos los pulmones y las vías respiratorias cuidado con las alergias y las vías respiratorias cuidado con las alergias vamos ahora con leo leo preguntando leo cómo te va en esta quincena en tu vida amorosa y leo tu casa tu cueva tu espacio es lo más sagrado que hay para ti hoy quieres tú disfrutar de este espacio con la gente que amas quieres estar en la privacidad y en la tranquilidad de tu hogar con tu pareja si tú estás soltero pues también quieres estar como en la intimidad de tus amigos no en la casa de los amigos en el espacio donde se reúnen y compartir y ahí mismo en una reunión estoy segura que puedes conocer a alguien muy interesante en tu vida laboral hay que decidir entre una cosa y otra puede ser que hayas tomado una decisión no tan acertada hace poco que hoy te está brincando y que voy a estar demandando que se solucione o que voy a estar demandando que haya algo que subsane esto entonces tómalo con sabiduría con tranquilidad y con paciencia en tu salud tienes que cuidar mucho tu corazón y la circulación ya te ha salido en otras ocasiones y me parece un buen momento para hacerte un check-up completo o un examen de sangre y ver los niveles de azúcar o de triglicéridos vamos ahora con virgo preguntando virgo cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y yo te veo renaciendo resurgiendo sintiéndote nuevo en una nueva etapa en una nueva fase de tu relación si la tienes o en una nueva fase de comunicación contigo mismo si es que estás soltero si estás buscando una pareja llega alguien nuevo a tu vida pero ojo porque también siento que un ex novio una ex pareja puede regresar a buscarte en tu vida laboral bueno tomar buenas decisiones no siempre es fácil y a veces tener que decidir algo que va en contra entre comillas de lo que todos los demás creen o piensan es duro pero tú puedes porque si tu corazón te está diciendo y tu razón que esta es la decisión correcta sigue tu instinto vas por buen camino en tu salud ya te siento más tranquilo ahora sí estás durmiendo y también estos niveles están regulando si habías tenido un poco alta tu azúcar o un poco alto algún nivel en la sangre ya se va a empezar a regular así que mantén muy bien tu alimentación vamos ahora con el libra preguntando libra cómo te va en tu vida amorosa esta quincena yo te siento transformándote y retransformándote todo este tiempo o sea iniciaste el año transformando tus conceptos del amor transformándote en el amor empoderándote de nuevo trabajando en la autoestima y tienes que seguir así aún estando en pareja a trabajar con el amor propio es muy importante para saber delimitar hasta donde si puedo aceptar algo y hasta donde no en tu vida laboral hay algunos proyectos que no están saliendo también o que no están teniendo el éxito que tú esperabas que tuvieran o si no es el proyecto en sí puede ser el cliente que no está haciendo la lo que tú esperabas entonces no pasa nada relájate y deja las cosas fluir de maneras más naturales en tu salud algo de tu pasado puede regresar te estoy hablando de una afección que no propiamente puede ser tuya sino también a lo mejor de un familiar cercano puede haber una pequeña recaída de algo que ya han tenido o de algún malestar de la infancia entonces por favor cuídate y estate atento vamos ahora con escorpio preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y yo te veo tomando el control como te encanta el liderazgo de todo y eres tú el que va a estar decidiendo y eres tú el que le está dando el rumbo a tu relación si la tienes o si tú estás soltero es el que le está dando el espacio y el rumbo a tu vida amorosa porque estoy segura que tienes a más de tres por ahí formados esperando salir contigo en tu vida laboral te siento muy bien y creo que puede haber un reconocimiento para ti y si no es un reconocimiento puede ser incluso un ascenso o un cliente que has querido desde hace mucho tiempo que te va a aceptar o que te van a aceptar un proyecto si vas a pedir un apoyo también es el momento ideal en tu salud te veo más tranquilo pero tienes que cuidarte del corazón por favor checa tu cardiólogo vamos ahora son sagitario preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena te veo más entregado que nunca a la filosofía del amor o no al amor a la filosofía a las creencias que tú tienes del amor entonces si estás en una relación puede ser que hoy te sientas más enamorado que nunca más compenetrado con tu pareja y muy feliz si tú estás soltero entonces estás también como renovando todos estos conceptos y estas metas que tú tienes en tu vida amorosa entonces me parece una recapitulación muy bonita para ti disfrútala en tu vida laboral estas nuevas decisiones estas nuevas personas con las que estás trabajando o estos nuevos productos servicios o algo que estás agregando a tu vida laboral han sido un gran acierto y van a seguirlo siendo tienes que delimitar nada más cuál de todos estos es el que te funciona mejor para que perdure en el tiempo en tu salud los hermanos pueden ser protagonistas en esta ocasión así que por favor cuida mucho la salud de alguno de tus hermanos o aconsejale que se haga un chequeo vamos ahora con capricornio preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y es que es muy importante que aprendamos a ver las cosas como realmente son y no como nos las hemos comprado porque porque a veces por evadir una realidad nos ponemos un velo enfrente y no queremos ver cómo son de verdad las personas entonces tú estás descubriendo algo algo salió a la luz de tu pareja algo salió a la luz de ti mismo hacia con tu pareja si estás soltero también algo está saliendo a la luz igual tenías ahí un pretendiente o un enamorado del que tú no sabías en tu vida laboral te veo mucho más estable que hace algunos meses o que incluso el año anterior yo siento que ya viene por fin esta estabilidad que llevas pidiendo desde hace dos tres años así que por favor disfrútalo muchísimo en tu salud hay que cuidar todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y emocional no nada más por enfocarnos en otras cosas descuidemos si me siento bien si me siento triste si algo me preocupa si algo me congoja o sea préstemos le la atención debida también a nuestras emociones y a nuestra mente estamos ahora con acuario preguntando acuario cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena yo te siento cambiando yo te siento buscando buscando algo nuevo un nuevo ideal pero tú que eres el signo de las utopías tienes que aprender a ver cuáles sí son realizables y cuáles no tal vez estás teniendo unas expectativas muy altas de tu pareja de ti o del amor en general entonces es importante que pongas esto en una perspectiva más realista en tu vida laboral yo te siento con un poco de roce de opinión con alguien cercano a ti en tu trabajo entonces vamos a evitar esto vamos a aprender a escuchar a los demás porque los argumentos también de otros son muy importantes entonces abre tu mente abre tu corazón a una comunicación efectiva para evitar malos entendidos en tu salud cuídate de las vías urinarias no es atraer por ahí una infección vamos ahora con piscis preguntando cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena y piscis yo te veo en una especie de quietud de tranquilidad de esfera no donde tú dices aquí nada me toca aquí nada me llega yo estoy en mi esfera de luz y me parece increíble pero nuestra esfera de luz nos protege de energías negativas pero nosotros tenemos que hacer lo propio entonces esfuérzate porque esta relación funcione o si tú estás soltero esfuérzate por dar lo mejor de ti para que llegue esta persona maravillosa a tu vida en tu vida laboral mucha fortaleza vienes con mucha fuerza tus proyectos están fluyendo no solo tus proyectos sino como que tu esencia la gente está mirándote y la gente se está dando cuenta del esfuerzo que has puesto en tu vida profesional muchas felicidades en tu salud tranquilo no te aceleres yo sé que de repente te desesperas y quieres resolver todo en un segundo pero tenemos que darle tiempo y procesos a las cosas entonces tranquilo relájate vete a hacer masaje medita llévatela bien tranquilo pues esto ha sido todo yo los espero que me vengan en esta siguiente emisión en 15 días y te invito también a que me sigas en mis redes sociales o que me contactes si es que quieres una lectura personalizada de tarot o tu carta plan yo te mando un beso nos vemos pronto